Vamos a resolver dos problemas de efecto doppler. El primero dice, una lancha rápida se la hace a Tabarca a una velocidad de 12 ms mientras hace sonar una sirena con una frecuencia de 270 Hz. Bueno, vamos a representar aquí el mar, la lancha, la lancha rápida Tabarca que va viajando en esta dirección a una velocidad de 12 ms. Bien, emite una frecuencia de 270 Hz. Se está emitiendo aquí una frecuencia de 270 Hz. Bien, sabiendo que la velocidad de ese día es de 335 ms calcula la frecuencia que percibirá un observador en el muelle. Entonces lo que queremos saber es qué frecuencia percibirá este hombre, la frecuencia del receptor en el muelle. Bien, en esta ocasión tenemos que usar la expresión que nos dan en el booklet, que es la expresión reducida, perdón, que nos dice que la variación en la frecuencia dividida entre la frecuencia que estamos emitiendo es igual a la velocidad de propagación dividido entre la velocidad máxima de la onda, que sería la velocidad de sonido. Con lo cual tendríamos que la frecuencia que nosotros estamos emitiendo será 270 Hz. La velocidad a la que se está moviendo el objeto es de 11 ms. y la velocidad del sonido, vamos a poner el sonido, son 335 ms. Lo único que nos queda es sustituir. No sabemos cómo será la variación de frecuencia, pero sería igual a la velocidad dividido por la velocidad del sonido multiplicado por la frecuencia. Si hacemos esta operación, sustituyendo, nos queda la que la variación en frecuencia es de 9,67 Hz. Bien, y lo que nos queda es saber si es más grave o más aguda. Bien, como se está alejando del receptor las ondas que está emitiendo este objeto, sería, si representamos otra vez la tabarquina que está emitiendo un sonido, este sonido se está emitiendo en todas las direcciones, como su velocidad de movimiento hemos supuesto que se hace a la derecha, ¿qué pasará con los frentes de onda de la derecha? Que se irán juntando. Va emitiendo, pero cada vez ella se va acercando la propieta barquina a los frentes dobles. Sin embargo, a la izquierda estos frentes de onda se irán separando. Serán cada vez más separados. Por lo tanto, este sonido será más grave. ¿Qué tendremos que hacer? Pues la frecuencia original restarle 270. Entonces lo hacemos. La frecuencia del receptor será 270 restarle 9,67 y nos queda aproximadamente 260 Hz si nos quedamos con 3 cifras significativas. Vamos con el siguiente ejercicio. Bien, en este ejercicio nos dicen un estudiante de la escuela europea sale en su moto a 15 metros por segundo de velocidad y se acerca a los bomberos. Vamos a representar aquí el edificio de los bomberos. Mientras se acerca a los bomberos estos hacen sonar su bocina. Aquí tenemos la sirena de los bomberos con una frecuencia de 350 Hz. Pues la frecuencia de emisión es de 350 Hz. Y el chico en su moto va a una velocidad de 15 metros por segundo. Pues vamos a representar la moto del chico. Le ponemos casco y lo ponemos en la moto. Y ahí va a su velocidad de 15 metros por segundo. Bien, ¿qué es lo primero que nos piden? Explique si percibirá un sonido más agudo o más grave. Entonces pensemos en la sirena. En cuanto tenemos una sirena y tenemos un punto que está emitiendo la separación entre los frentes de onda es siempre la misma. Esa separación va a ser la longitud de onda. La longitud de onda es siempre la misma. ¿Qué sucede con la velocidad del chico? Que el chico se está acercando. Entonces, al acercarse lo que percibirá es que los frentes de onda estarán más cerca unos de otros. Al acercarse al foco de emisión apreciamos que los frentes de onda se acortan. Entonces, ¿qué es lo que apreciamos? Menor longitud de onda. Si tenemos menor longitud de onda la frecuencia que es la velocidad partido por la longitud de onda será mayor. Frecuencia mayor. Eso quiere decir que será más agudo el sonido. Bien, eso sería lo primero. Segunda parte del ejercicio. La segunda parte nos dice calcula la frecuencia del sonido que recibirá el estudiante. Bueno, muy sencillo. Usamos la misma expresión que en el ejercicio anterior. La expresión desreducida. Variación en frecuencia dividida entre la frecuencia es la velocidad a la que viaja la persona dividida entre la velocidad del sonido. Sustituimos y vamos a despejar la variación de la frecuencia que será velocidad partido por velocidad del sonido por f sustituyendo la velocidad eran 15 metros segundo la velocidad del sonido 340 metros segundo y la frecuencia de emisión son 350 hercios. Con lo cual esa variación de frecuencia sería de 15 con 4 hercios. ¿Cómo será? Pues 15 con 4 hercios como es más aguda la frecuencia la frecuencia del receptor será 350 más 15 igual a 365 hercios o 365,4. ¿De acuerdo? Y con esto están hechos los dos ejercicios de efecto doble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!